Continuamos en 24 horas y se catalogó como acto de venganza la denuncia del director del Hospital El Carmen, que señaló que tiene un grupo de quejas en contra de los médicos del nosocomio. Después que la Comisión de Salud del Congreso evidenciara el pésimo estado de conservación de casi todos los ambientes del Hospital El Carmen, el director de este centro hospitalario, Héctor Millán Camposano, acusó a todo el personal médico de ser los únicos culpables de esta mala atención. Tenemos como queja, yo sí lo voy a decir, que muchos de ellos no quieren operar a pacientes. Tengo quejas constantes de que pacientes son llevados a clínicas, tengo quejas constantes de que los médicos no están en consultorios externos en las atenciones, tengo las estadísticas de lo que no operan los médicos, tengo quejas de enfermeras por parte de los pacientes, tengo quejas de parte de obstetricias también por parte de los pacientes, tengo quejas de parte de los técnicos y también por parte de los pacientes, pero que todo eso se está tratando de solucionar, se está tratando de evitar y lo que se está buscando es un consenso en el trato al paciente. En presencia de los congresistas Jesús Hurtado, Doris Oceda, Segundo Tápiz y del viceministro de Salud, Percy Minaya León, un médico de este hospital le salió al frente para cuestionar esta actitud y la categorización de este nosocomio. En primera instancia, esto de la diferenciación y especialización, que bien lo conoce el Ministerio de Salud, tiene la documentación. De esta manera la falta de diálogo y la intolerancia del presidente regional también se ve reflejada en la actitud poco altruista del director del Carmen.